Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de 5 videojuegos que son mejores en una consola específica. En esta ocasión sobre la PlayStation original. Con lo cual vamos con el primer título que no es otro que Tomb Raider. El juego que dio inicio a la saga. Una entrega que gracias al apartado gráfico, apartado sonoro y controles superiores nos dejan con la mejor versión del videojuego original. Contando además con un rendimiento muy estable para ser de los primeros juegos en completo 3D. Una clara demostración de lo que era capaz de hacer esta consola. No hay mucho más a comentar. Esta versión es superior a simple vista. Driver 2 es un gran clásico en la consola. Original de la misma pero que logró llegar a la Game Boy Advance tiempo después dejando en bandeja de plata un puesto en este vídeo ya que PlayStation es superior. Mejores gráficos, tenemos todo el contenido que consta de 4 ciudades diferentes, mejor banda sonora y un mejor modo historia. Resident Evil tuvo varios relanzamientos y ediciones para todo tipo de sistemas. En PlayStation fueron lanzadas 3 versiones del juego original y aquí me quiero centrar en esta de aquí que es sin duda la mejor. No solo se mantiene la banda sonora original sino que se añade contenido extra en forma de un nuevo modo de juego con cambios en localización de objetos, cambios en la cámara así como otras cosas extra muy interesantes. Tengo un vídeo con todo lujo de detalles hablando de todas las versiones del Resident Evil original por si gustan ver todo con más contexto. Duro de matar o mejor conocido a nivel mundial como la jungla de cristal. Es una serie de películas que dado su éxito llegaron al mundo de los videojuegos. Y es donde su videojuego. La dura jungla vital trilogy tiene como mejor versión la de PlayStation. Realmente es otro de esos casos que gracias a la superioridad técnica a la hora de manejar entornos 3D en la consola. Dejan resultados mejores que en sistemas como Sega Saturn. Este juego a pesar de ser muy simple técnicamente igual tiene diferencias a resaltar como el hecho de tener sombras en PlayStation. Mejor calidad en texturas y un rendimiento más estable en 30 FPS. Mucho más estable diría yo ya que Saturn por momentos funciona de forma pésima bajando a los 20 FPS. Simplemente es mejor en PlayStation. Y para ir terminando tenemos al Test Drive of Road 3. Un videojuego que finaliza con una trilogía que para ser honesta no es nada buena. Solo su tercera entrega vale la pena y la verdad que mucho. Y por supuesto que con su flamante banda sonora y gráficos la versión de PlayStation es la mejor que tiene el juego. En comparación a la otra versión creo que la cosa es muy obvia. Puede que este sea con diferencia el vídeo más flojo de esta sección. Pero mientras lo estaba editando pensé en simplificar el tiempo de realización de este vídeo y ponerlo mejor en otros vídeos más interesantes que igual tienen que ver con este tema. En todo caso nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.